El nuevo capítulo de Mahoukakou con los reptos ya se estrenó y nos deja ver parte de los planes y modos operandi de los principales enemigos de este arco. El episodio empieza con un asesinato, en donde después de intentar implantar una copia de lo que después conoceremos como parásito, aparentemente la víctima no lo soporta, por lo que termina muriendo. Los asesinos llegan a la conclusión de que quizás las personas no tienen deseos tan fuertes y por eso no terminan de ser compatibles. Ahora regresamos a la escuela, en donde vemos como Erika y Tatsuya hablan sobre unos asesinatos misteriosos causados por un aparente vampiro, ya que además de matarlos, absorbe sobre el 10% de la sangre del cuerpo de la persona, pero lo interesante es que no deja ninguna marca o herida en el mismo. Después se llega a la conclusión de que quizás sea un mago el que esté cometiendo esos crímenes, pero no uno como ellos, sino alguien que sea parte de lo oculto, es decir, que sea un mago tradicional lleno de misticismo o que quizás algún monstruo lo esté causando. Como último punto relevante de la conversación, se menciona una organización que busca terminar con los magos porque pueden representar un peligro para la sociedad. Resulta que el modus operandi del asesino en Japón se ve también en Estados Unidos, pero la diferencia es que allá no lo transmiten en las noticias. Luego tenemos una persecución liderada por los miembros de Star para atrapar a los misteriosos asesinos. Los miembros de Star no tardan en acorralar a Daimo Sekun. Como orden principal tienen la de matarlo, pero si les da algo de información importante, se lo pueden llevar arrestado con un cargo menor. Al negarse y después de soltar el primer disparo, logra desviar la bala sin ningún problema y nos deja en claro que no necesita un CAT, es decir, un artefacto específico para materializar su potencial mágico. A la pelea se une Angelina con su disfrazo holográfico y de inmediato Daimos huye. Leo, quien iba pasando por el lugar, se ve obligado a pelear contra uno de los del grupo de asesinos, pero a pesar de que aparentemente pueda hacerle frente, de inmediato logra ser derribado debido a que parte de su energía es absorbida. Luego de eso, es llevado al hospital, en donde después de analizar su caso, se nos explica que quizás se enfrentó a un parásito o a alguien que porta uno, entendiéndose como parásito un espíritu maligno o algo sobrenatural que se adhiera a las personas y les da ciertas habilidades, pero dejan de ser completamente humanos. En este caso, la habilidad sería piroquinesis. Después de un análisis de su energía, resulta que el asesino solo le robó a Leo su energía espiritual, misma razón por la cual se sentía completamente débil. Lo que no termina de tener sentido es que si el parásito ya puede absorber tu energía con solo tocarte, no tenía por qué quitarte el 10% de tu sangre. Erika junto con su hermano, que forma parte del cuerpo policíaco, están tomando cartas en el asunto sin decirle a los demás. Ahora volvemos con Angelina y el reporte de la situación de hace rato. Resulta que Daimos se volvió un mago psíquico y esa es la razón por la que ningún ataque tuvo efectividad en él. Lina llega a la conclusión de que hay algo más sobre su habilidad que aún no conoce y se le hace raro que haya decidido salir a la superficie para ser evidente su existencia y el hecho de que estén buscando gente compatible me hace pensar que quizás lo que necesitan es un ejército. Por último, nos enteramos de que todas las personas que han sido asesinadas son magos o tienen un potencial mágico, por lo que no están buscando gente al azar. La forma más sencilla de saber quién está detrás de los asesinatos es haciendo una investigación si algún extranjero sospechoso entró a Japón, pero al parecer no es así. Y la única referencia que tienen es de Lina, pero ella parece ser sospechosa de otra cosa. Para intentar obtener más información de evitar que todo se salga del control, la familia Jumonji y Sauguesa deciden formar una alianza y pues es así como termina este episodio, el cual nos deja ver que en efecto nuestros protagonistas se verán envueltos en los problemas de Lina y los demás, pero también nos deja la duda de qué es lo que realmente quieren esos asesinos de magos. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.